Tiene que haber comido antes por favor Ahorita le voy a traer el dinero Pénganse despacito, por favor Ahorita abajo Despacito, espérese, lo voy a bajar un poquitito Cuidado, cuidado, bien poquitito Agárrese de mi Despacito, despacito Despacito Póngale lienzo de vinagre Lienzo de vinagre Por favor Acabe Ajá En la pura cintura En la pura cintura Ajá Liencito de vinagre No caliente, verdad Si, pues Ajá Ahorita Ahorita Ahí me cuenta hoy, a ver como si Vaya, cualquier cosa le vamos a... Vaya, vaya Vaya, sí Vaya, sí Vaya, sí Vaya, sí Vaya, sí Vaya, sí Ya, nada Por favor Vaya, adelante que tiene cerrado esperate ya va a abrir cuidado ahí despacio cuidado ahí si quiere doña ley si también es cierto mientras nosotros los alcanzamos le vamos a informar a ver si vamos a estar ahí hay unas cositas suyas bájenlas porque si no se nos se puede volar ahí atrás también bueno ay dios mío vas a ir allá voy a cerrar la puerta si de una vez de una vez que tome el suero para que se hidrate porque ahorita que tiene fiebre ella está sudando y se está deshidratando si hombre ya aquí ya es un poco más completo ya la consulta va ya está ahí ya dice cuáles son los motivos causas y todo eso pero ya vieron ustedes por la boca de un médico de un médico exacto de un médico quirúrgico porque él también hace ella también hace cirugía que ellos tienen una clínica clínica así me hace estaba soltando este oye 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 cuidado mi amor alcanza bien alcanza ahí quedamos bueno miren primero Dios en el nombre de Dios ahí sí que nos vamos si es cierto porque si no como digo que hay que me pusieran lienzo de vinagre en la espalda lienzo no venga eso ya es casero creo yo eso es casero eso ya yo creo que es casero vamos a ir a buscarlo ahorita de una vez que estamos aquí en la nueva pero yo creo que es casero hijo pero preguntemos en una farmacia pero igual vamos a preguntar así nos sacamos las dudas así nos sacamos las dudas ahí te puedo decir ahí te puedo decir ahí le ganas gracias ahí está ay joder bueno gracias a Dios ya ya le dieron un antibiótico ya bueno no es antibiótico sino que es como un analgésico es un analgésico como para que este para que la resistencia del este como se llama de la anestesia como ella ya ya de la anestesia ya va pasando el cuerpo ya quedó muy mayugado quedó este bastante o sea como según ella estaba diciendo también que la anestesia agarra bastante el nervio el nervio ocio y por eso y por eso es de que a ella también le duele la cabeza se le quedan todos los nombres el nervio ocio ajá y eso es lo lo que este agarra la verdad yo siempre he sido metido por eso como le dije a la Katy usted tal vez esto tiene le digo yo y tal vez por eso pero nada mejor que lo mire un médico porque uno solo teoría puede decir sí ya el médico ya es profesional ella tiene calentura pero así ya se le va a pasar pero uno no sabe qué consecuencias puede traer qué consecuencias puede traer qué consecuencias puede traer al dejarlo solo por así pues le decís ah esto te va a pasar después el cuentazo es cuando uno está solito en la noche y todo ajá por eso te digo que uno qué va a hacer si no tiene idea ajá ajá uno puede estar ahí pero como uno no es médico uno no tiene idea ajá aunque tenga la medicina la medicina enfrente ahí y así como no haces nada no haces nada cierto pero bueno lo importante es que ya ahorita ya le dieron un analgésico a Katy ya gracias a Dios ya con eso primeramente Dios ella mejora y también otros analgésicos extras que ella tiene que tomar si en un dado caso pienso yo que no 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 da buena reacción todo esto ya ahí sí ya la voy a meter a un sanatorio ajá de una vez vamos a un sanatorio ajá ya ya se interna ya ajá ya 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 queda internada ya cualquier cosita si ya tiene un dolor más fuerte ahorita lo importante es que pues ya le pusieron esto sí el analgésico gracias a Dios pues ahí sí que pues gracias a doña Lili también que estuvo ahí va porque uno sinceramente porque si ella no le hubiera llamado ahí estuviera uno así como 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 patojo por decir así como joven uno se preocupa pero de lo atormentado que está uno no hace nada uno mismo da vuelta ahí sí es cierto cuando de salir nos echó la mano en llamar va y gracias a Dios por llegar porque ellos hablaron ajá es cierto ahí están las dos abuelas ya vieron una cuidando a Lili una cuidando a Lili y la otra aquí sinceramente pues se ve el aprecio el apoyo que se le tiene a ambos va porque si si no fuera así las cosas serían diferentes va cabal ajá las cosas serían bastante diferentes yo le digo a Katy eso de estar enojado con alguien o de estar peleado con alguien no es bueno porque uno no sabe el día de mañana va a necesitar de las personas sea lo que le hagan a uno uno tiene que ser tiene que tener mente fría y corazón ahí sí que es duro digo aquel de que ahí sí que si hacen o no pues uno perdona nos perdonó Dios nos perdona Dios nuestras cosas como no perdonar yo a mi prójimo eso es amor propio y amor al prójimo no agarrar odio ni ni rencor ni rencor porque el rencor envenena al alma así como lo dice rencor mata el alma la envenena hasta el orgullo el orgullo es una cuestión de que imagínate yo me hubiera enojado con doña Lili yo de aquel que fuera de aquel orgulloso yo no la llamo pero como uno yo no soy de aquel que escucha yo prefiero mejor decir mire fíjese que tal cosa y tal cosa hablar porque sinceramente mira ahí ahí vino y gracias a Dios pues si hombre uno siente a más hasta tati y va ahí a siente aquel que está con el apoyo y todo eso uno lo ve y lo siente sentir bien a uno es que a veces cuando uno no tiene apoyo prácticamente uno se siente hasta mal hasta ansiedad le puede dar a uno y todo eso pues ya afecta otros factores ya no va a ser una cosa sino que van a ser otras cosas y también todo eso lo que le pasa a la mamá y como la bebé mamá a ella le puede dar este cólico le puede dar este cualquier tipo de enfermedad basándose a cosas así es cierto bueno eso sí bueno cuánto vamos hoy porque vamos a ir a si yo digo que vamos a dejar este video por acá y le vamos a seguir mostrando lo que vamos a seguir haciendo con Katy gracias por estarnos viendo amigos y gracias ahí por la preocupación también por ustedes yo sé que pues todos ustedes se preocupan porque sinceramente pues tienen ese aprecio tanto como a mí como a Katy pues se los agradezco mucho nos vemos entonces hasta la próxima y gracias por estarnos viendo bye así es